ya 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 hoy sí hoy el día tuyo bueno mi jefe que lo que es mi jefe déjame la luz hoy es el día tuyo de 35 45 65 65 y puede ser dólar porque el número está en tu mente mi jefe hoy le vamos a dar un tema educativo yo entiendo a mi gente con qué venimos hoy con qué venimos qué debes hacer a la hora de comprar tu vehículo hoy es un tema muy 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 importante mi jefe te vamos a dar varias informaciones qué debes hacer a la hora de tu compra tu vehículo y cuáles son las recomendaciones que te vamos a dar según nuestra experiencia y también según las experiencias de otros personas allegados a nosotros y la parte técnica sobre todo recomendarte real para que no te metan al medio a la hora de tu comprar tu vehículo a la hora de tu hacer esa gran inversión porque yo te voy a hacer una vaina mi jefe y te crees que duran cuatro y cinco años juntando tú sabes que tu vehículo realmente es como tu sueño tu primer sueño tú sueñas con desarrollarte hacerte profesional estudiar esto pero tú sueñas siempre con tener un vehículo ahora bien el vehículo de tus sueños mi jefe qué debe de hacer qué yo debo de hacer a la hora de comprar un vehículo lo primero que tú tienes que hacer es visualizar el presupuesto que quieres hacer para comprar tu primer vehículo o tú comprar un vehículo o sea no tiene que ser tu primer vehículo en específico tu presupuesto o sea puede ser el segundo vehículo pero tú tienes que presupuestar cuánto tiene disponible para hacer esa inversión de tu vehículo ok ok tengo tengo 200 mil pesos durísimo y tienes otro vehículo que quieres vender o solamente tienes 200 mil pesos tengo 200 mil pesos solamente está bien si soy un caminante por la vida no si tú eres un caminante por la vida mi brother tú tienes que estar pendiente la página de autorrepuesto mi carro mi brother y seguro que te va a montar con 35 cuando tú compro caro 200 en repuesto a mi carro es porque el carro vale 500 porque que la ganga no se detiene en ese barco tanto tiempo fleteado pero 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 porque la gente puede pensar que que el tema de hoy con fines de venta de venta tú me entiendes no 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 te dijimos el pequeño cliché de manera de broma pero te vamos a dar la información correcta exactamente exactamente y lo que te dijimos no es mentira es verdad entonces mira mira yo tengo 200 mil pesos y me quiere comprar mi primer auto lo primero que no 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 o sea no tiene que ser específicamente tu primer auto bueno yo tengo 200 y me voy a comprar un auto dale yo tengo 200 y me voy a comprar un auto lo primero que tú debes de visualizar que sea un auto posiblemente que tenga poco uso dentro del rango de ese precio verdad entonces yo digo si me voy a comprar un toyota tiene mucho uso porque un vehículo de que el dominicano le gusta mucho y por ende baja poco el precio con relación al año si voy a hacer onda sería lo mismo un vehículo que el dominicano le gusta mucho baja poco el precio con relación al año verdad entonces esos dos carros yo con 200 no lo visualizo yo en lo personal me visualizo un carro posiblemente versión europea y tú dirás y por qué versión europea hay un cliché muy fuerte aquí con los vehículos europeos cuál cuál que las piezas son caras que las piezas no aparecen tú sabes por qué tú sabes por qué las piezas son caras y por qué las piezas no aparecen por dos razones lo primero es que no es que son caras es que se dañan poco no es lo mismo que una pieza posiblemente de no es lo mismo que una pieza de toyota onda que tú donde quieras la consigues pero la frecuencia de cambio es más que una pieza europea verdad que sí entonces me enfoco en esa línea europea posiblemente yo con 200 mil pesos voy a poder conseguir un carro un año muy avanzado y aparte de un año muy avanzado voy a tener también un auto que por ende va a tener poco uso porque a menor tiempo de fabricación o vigencia en la calle voy a tener menor tiempo en lo que es el uso o el kilometraje que voy a tener el auto ahora bien ahora bien yo les recomiendo que lo primero que tú debes hacer a la hora de comprar un vehículo es el vehículo tiene que gustarte una eso es eso tiene que ser primordial o sea que el vehículo te guste a ti yo sé que tú tienes un amigo yo sé que tú tienes un primo amigo de confianza que tú le comenta le comenta tus cosas y a veces te dicen no ese vehículo no por esto por lo otro o sea el vehículo no tiene que gustarle a tu amigo es a ti es a ti en lo personal ese vehículo me gusta a mí ese vehículo yo siempre lo he querido ese vehículo es el mío tú me entiendes eso es lo primero brother porque hay personas que a veces no compran cosas que le gustan a ellos compran cosas que le gustan a tercero tú entiendes no y ahí también ahí entra también la regla de que ten cuenta con quién tú vas a comprar ese vehículo tú sabes por qué porque mayormente cuando tú llevas a un mecánico que no de mucha confianza tuya cuando tú llegas a un eléctrico o tú llevas a un técnico que entre comillas es un especialista en comparar tú comprar ese auto lo que la mayoría de veces pasa es que se vendan por detrás para recibir una comisión de la venta ahora bien en esa misma línea hay mecánicos que se dejan sobornar sí 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 pero aparte de que ellos se dejan sobornar ellos te hacen un buen chequeo del vehículo no te entiendo por ejemplo por ejemplo soy mecánico por ejemplo voy a llevar tú necesitas un carro yo sé que yo me puedo buscar contigo que eres el comprador y me puedo buscar con el vendedor también si pero que cuando tú te buscas con el vendedor no no es porque tú lo está vendiendo no pero espérate dale tengo mi búsqueda contigo y contigo con él el comprador y con el vendedor con dios y el diablo ok desarrolla yo para que mi palabra no caiga para que mi palabra no caiga contigo y que tú te sienta bien conmigo yo chequeo el vehículo bien durísimo y yo evaluó el vehículo bien y le hago todas las medidas pertinentes al vehículo ok para garantizar tu dinero para que en un futuro tú no salga de sí me vendió como el mejor postor tú me entiendes yo me aseguro eso contigo ahora bien ahora bien el vendedor el vendedor se te acerca porque el vendedor el vendedor por la experiencia que tiene sabe que lo ok y te dice de una vez que lo que te pica un ojo te da una señal tú me entiendes entonces el mecánico se aprovecha de esa situación ok la necesidad tuya de comprar y la necesidad de vender de vender entonces ahí es donde viene que me busco contigo y me busco con aquel ahora bien hay mecánico que no le importa no le importa queda bien contigo y te vende y te dicen que el carro está bien que el carro está cero humo que el carro está serena william porque el vendedor le ofreció un monto por encima de lo que tú le vas a dar por el por la revisión tú me entiendes es válido eso se da a diario es típico mira 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 también a algo que también debe de saber cuando vayas a comprar ese auto lo primero es que el fabricante cuando procede a fabricar un auto valga la redundancia él coloca stickers de numeración en todas las partes del pie del del carro puertas guardalodos bonete frente todas las piezas del carro están etiquetada con un número de serie ese número de serie está atado al bin número o sea al número de chasis entonces cuando tú vayas a comprar un carro siempre visualíjate en ese es eso es ese código de barra que van a tener lo que son toda la carrocería del carro esa es una la segunda es verifica siempre que el motor del carro al menos que no se haya reparado o al menos que no se haya cambiado sea el mismo que tiene el carro dependiendo el tipo y año del vehículo verdad que sí número tres escúchame que haga un pequeño paréntesis lo que tú dices ahí en cuanto al motor es válido en algunas ocasiones ok porque hay vehículos que la persona lo compran por el motor que tiene y otra por la adaptación que le hicieron del motor y otras no si por ejemplo hay vehículos que el motor es un poquito un poquito delicado entonces hay la gente decide bueno vamos a adaptar un motor bueno ok con menos joderas exacto un motor que sea más resistente entonces hay personas que dicen miel a mí me gusta ese carro el problema de ese carro es que el motor es muy ñoño pero a la hora de yo comprar yo dicen bueno a mí me gusta ese carro pero el motor es muy ñoño pero dicen no pero ese carro le adaptaron un motor por ejemplo un carro un carro típico como eso me parece que era el toyota corolla 2000 entonces que tiene un consumo un pequeño consumo verdad que sí entonces la gente mayormente se le fundía mucho el motor verdad que sí entonces la gente optaba o por el motor del 96 exacto así que más era más comercial era más resistente muy válida la observación señor galván y otra cosa también lenny que tú le recomiendas a esa esa fanaticada que nos ve a diario con el cliché que hay a la hora de financiar un vehículo bueno el financiamiento no es malo es bueno lo que si tú debes de fijarte es que a la hora de financiar un vehículo visualice primero la tasa con lo que te vas a desempeñar a pagar el vehículo verdad eso es muy importante mientras más formal es el préstamo menos intereses tú pagas a la hora de poder saldar a la factura del préstamo mientras más fácil te dan el préstamo más rápido te lo clavan entendiste en español no 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 claro pero es válido hay un cliché muy fuerte de que no yo no financiero no que la matrícula tú ya la tiene el banco no 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 es válido tu financiar tu vehículo porque para eso que está en la financiera para eso que están los bancos ahora bien tiene que evaluar tiene que hacer una pequeña evaluación a la hora de financiar un vehículo tiene que hacer tu negocio claro ese lo que no lo que yo entiendo que no sería válido que tú te quedes sin un peso para comprar un auto todo lo que tiene ahorrado lo invierte en el auto eso no debe ser válido tú debe de quedarte con una pequeña porción de dinero ya sea el 50 por ciento el 60 por ciento de tus ahorros a intacto para cualquier eventualidad pero no puedes sacar todos tus ahorros para comprar un auto y quedarte sin ninguno arriba eso no debe de ser otra cosa también a la hora de comprar tu vehículo tú también tienes que evaluar tu condición y tu necesidad a la hora de comprar un vehículo sabía eso 200 por ciento de acuerdo porque por ejemplo si tú eres una persona que te desenvuelve por ejemplo ver un tipo que que vive cargando cosas que te gusta estar cargando y eso o sea opta por una camioneta sí o no 200 por ciento tú eres un tipo que te va para el campo que te gusta traer víveres del campo tú eres un tipo que te mueve por la loma o sea cómprate una camioneta porque porque se te va a hacer la cosa más fácil a al tú tener un carro muy bajito a dos dedos y tener que meterte para la loma para el campo para allá para de tu familia y que al final la utilidad que le está dando a ese vehículo no era correcta para ese fin entonces vas a maltratar más rápido el vehículo y te lo va a comer con yuca como dicen allá en el campo y a la final va a terminar vendiéndolo por nada porque te lo va a comer literalmente tú sabes que también hay un punto que la gente debe de tener muy en cuenta a la hora de comprar un vehículo y es por la parte de la carrocería mira hay vehículos que pueden estar muy bien de motor muy bien en la parte interior pero si tiene mucho problema de oxidación en la carrocería no lo compre mayormente cuando un vehículo tiene mucha problema de óxido o reacción de óxido ya no lo compre y te voy a dar te voy a indicar esos puntos donde el vehículo cuando está así no lo pueden comprar porque lamentablemente va a ser una inversión demasiado grande como si fuera a comprar un carro ejemplo cuando tú ves la puerta del chofer donde está el paral de la puerta del chofer donde se junta la felpa con la puerta del chofer esa parte de ahí y tú la ves llena de óxido no compres el carro hay bobo porque ese óxido después porque el agua ya se está almacenando en ese punto pero el agua sigue corriendo hacia abajo la parte interna de la puerta también se oxidando entonces donde descansa esa agua en la parte del drenaje y ahí también su sida ese óxido le va cayendo también al estribe inferior del carro y eso va a ser una secuencia o un desenlace que en todas las partes donde el agua se estanque se va a oxidar la gente tiene que ser muy muy pero muy precavido a la hora de comprar un carro por el tema de los drenajes ok el vehículo tiene muchos o varios puntos de drenaje las puertas tienen drenaje en la parte inferior los drenajes de techo los drenajes de los baúles los drenajes del piano o sea de la parte del vehículo el auto no quiere nada con agua estancada donde el agua se estanca ahí pudra el carro por uniforme durísimo tú sabía también que que hay dos tipos de compradores de vehículos o sea en la tip hay un hay un típico comprador que se enfoca mucho en la carrocería sí correcto pero hay otro tipo de comprador que se enfoca más en el motor del vehículo yo creo que porque uno conocen o tienen más familiaridad con el tema de la pintura y otros tienen más familiaridad con el tema de la mecánica pero yo entiendo que es más costoso el tema de la pintura que el tema de la mecánica tú crees sí porque por así de un ejemplo pero 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 escúchame que te interrumpa un vehículo bien pintado y bien brillosito sea un vehículo de estética que esté bonito tiende a venderse más rápido que un vehículo que esté de motor bueno y de carrocería feo sí correctamente eso no falla eso no falla sin embargo por un tema de costo tú puedes tener un tú puedes tener un motor dañado y por más dañado que esté un motor un ejemplo de un carro 2010 fácilmente no llega a 200 no llega a 200 sin embargo un carro mal pintado en una en una condición de oxidación perdón en una condición mal en mal estado te pasa de 200 y cuidado sí real pero también hay otra cosa que el comprador muchas veces por su emoción por su por su por su por su experiencia por su empatía de comprar un vehículo y por su inexperiencia hay muchas cosas que él puede hacerse de la vista gorda o como o no puede llegarle por la emoción tú sabías sí 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 también otra cosa que les recomiendo a la gente no compren vehículo de noche no 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 y mucho menos sea negro no compren vehículo de noche vehículo negro no se compra de noche se compra de día y algo que tengo que también decirle a ustedes y es con el tema de sistema o como le dicen mayormente popular el ferrer le voy a le doy una cuanta pincelada mi jefe a la gente o fluya mi jefe ok mira el mayormente cuando tú ustedes vayan a comprar vehículo a la calle no compren vehículo que esté recién pintado no lo hagan no 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 porque 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 un vehículo recién pintado tú no sabes realmente la condición que fue trabajado que posiblemente se obviaron muchos procedimientos como decimos nosotros popularmente hablando yo lo voy a pintar porque lo voy a vender entonces el que lo va a pintar porque lo va a vender no le va a meter el suficiente poder económico para que la cosa quede al 100 eso es darle un lavadito de cara que eso va a vender entonces a ti mi brother también si tú vas a vender un carro no lo pintes porque cuando tú pagas cuando tú pagas un monto por pintar el carro al final tú vas a tener que rebajárselo tú sabes por qué porque tú vas a vender un carro que vale 200 mil pesos y le invierte 50 mil pesos en pintarlo tú lo va a vender 250 no lo venden en los 200 que tenga mercado entonces los 50 que tú invertiste para ponerlo en condición rebajaselo rebájale 10 y véndelo en 140 y te lo vas a quitar de la mano sí pero el problema es que cuando tuvo un carro pintadito es más atractivo para la venta evidentemente pero al final quien tiene quien tiene razonamiento y conoce el tema prefiere mejor comprar un carro que no esté pintado a uno que esté pintado por la razón que te acabo de dar cuando tú lo pintas no tiene la seguridad de que los materiales que le pusieron son de alta calidad cuando tú lo pinta no tiene la seguridad de que debajo no no va a encontrar pieza afectada por óxido que el tratamiento que le hicieron a la hora de reparar la pintura fue el adecuado que la pintura que utilizaron fueron una pintura de primera que etcétera 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 un sinnúmero de cosas y al final tú estás pagando por algo que no tiene sentido ni validez es mejor que tú lo compres feito de carrocería buen motor buen aire y voy interior y tú llevas ese carro a la condición perfecta también otra cosa también porque a un amigo tuyo haya tenido haya tenido mala experiencia con un vehículo eso no indica que a ti te va a pasar lo mismo evidentemente tú me entendiendo o sea que tú sabes que hay gente que tuvieron mala experiencia con un mecánico y es razón y ya hay personas que maldicen ese vehículo es real ese vehículo sale malísimo ese vehículo yo tenía uno de esos y yo no soy delante del mecánico o sea a veces a veces no es que el vehículo es malo es que a ti te están haciendo una mala práctica no y que también te están haciendo la cosa media brother o sea no hay una mejor o no hay un mejor ejemplo que los vehículos europeos mayormente el vehículo europeo viene con todo lo sea necesita computadora sí o sí el técnico que lo va a trabajar lo necesita porque un vehículo más con más electrónica es un vehículo más sofisticado es un vehículo con una tecnología diferente entonces necesita computadora necesita hacer un diagnóstico antes de tú comenzar a desarmar la goma mi brother pero quieren trabajar como el toyota como el honda como el no tienen que dedicarle y llevar cada marca hacia ese especialista tú me entiendes el chamaco se se especializó en vehículo europeo llévaselo a él no se lo lleve al del toyota al del honda me entiendes no y también y también cuando tú empiezas a modificar el vehículo o sea hay hay cosas que cambian del vehículo por ejemplo por ejemplo metiste juego de aro tú me entiendes cuando tú metes juego de aro ya hay un problema que tú que hay que tumbar el vehículo tú estás modificando el vehículo o sea tú no te puedes sorprender cuando el vehículo empieza a joderte los busing empieza a joderte la botella empieza a joderte los multiguadores porque tú estás modificando el vehículo y mayormente y mayormente mayormente la apertura hacia arriba son dos números más grandes que el aro que tiene de fábrica o sea tú tienes 15 tú puedes llegar 17 sin problema verdad ahora bien cuando tú pasas a 19 tú el tren delantero 30 se lo estás forzando porque tú vas con un aro que va más forzado motor va forzado tren delantero va forzado tren trasero va forzado los rodamientos van forzados o sea todo lo que tiene que ver con el con el con el funcionamiento de desplazamiento del vehículo está forzado porque tú lo estás forzando literalmente entiendes cuando viene a ver que un aro se te sale sale porque rompió el espárrago o sea tú lo estás forzando tú sabes también otro punto que tú tienes que tener en cuenta a la hora de tu comprar ese auto nada fluye dijimos la carrocería dijimos el motor te dijimos el tema del aire dijimos el tema de 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 la del tren delantero lo aro etcétera etcétera algo que tú debes tener en cuenta a la hora de tu inversión en tu auto mi brother es siempre tener en cuenta de que el auto que tú compres no sufra de fallos eléctricos oye eso le eso le parte el alma a cualquiera mi jefe tú crees tú crees ejemplo vehículo que tú veas que haya tenido instalación de música no lo compres vehículo que tú veas que haya tenido instalación de gas lp no lo compres lamentablemente por inyección vehículo no es que al final al final al final si nosotros viviéramos en una condición donde se hiciera lo correcto y fuera todo por la norma y todo se se visualizar se visualizar y se revisara no hubiera problema lo que pasa que aquí mayormente nosotros no le damos el valor y el peso que cada cosa corresponde y la mayoría de veces por no decirte que el 100% son instalaciones que son inadecuadas y por ende hermano para que te vistes un programa futuro yo lo personal trato de evitar ese tipo de situaciones ahora si yo sé que el carro tuvo gas no lo compro si yo sé que el carro tuvo música no lo compro si yo sé que el carro no lo que lo que pasa lo que pasa es que hay gente que compra vehículos con diferentes fines tú entiendes hay personas que compran vehículos para rellenarlo de música sí pero eso eso es como un segundo carro no el carro tuyo de diario no hay que hay gente que tienen hay gente que tienen carros para todo todo terreno ella hay gente que tienen carros de diario verdad ok pero ese mismo carro de diario el mismo carro del domingueo ok tú estás entendiendo no 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 es válido pero si yo voy a tener ese carro de diario y es todo terreno yo visualizo y trato de no comprarme un carro que le hayan puesto un sistema de música yo en lo personal no no esa es tu opinión correcto pero acuérdate que al dominicano le gusta andar con su con su mambo ahora otra recomendación que yo le hago muchísimos perdón muchísimos carros que se prenden en fuego es por una mala instalación de un sistema de música la mayoría carro que se prendió en fuego mala instalación de sistema de música carro que se prendió en fuego la mayoría mala instalación de sistema de GLP carro que se prendió en fuego fue una modificación en el sistema eléctrico del carro lo tunearon lo pusieron una computadora una vaina y por ahí se fue pero también no para que no se nos olvide el tema de la documentación de los vehículos ay 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 eso es algo muy importante que a la hora de tu comprar tu vehículo usted lo despure usted haga una pequeña impecación o sea nada más no es chequear el motor nada más no es chequear la carrocería no 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 yo creo que esa parte más importante de comprar el vehículo tu crees si 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 es muy importante es que a la hora en punto de que tu compres un vehículo y no tenga la documentación al día hermano tu estas comprando un problema literalmente real porque tu no sabes que paso que no llego esa documentación a completarse pero me voy un poquito mas lejos tu no sabes que se hizo en ese vehículo que lamentablemente llegara a que no tuviera la documentación o que tenga un problema legal con la ley no y y y y lo mejor de todo es que 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 ahí tenemos a la DGI tenemos plan piloto ahí está la policía y nosotros tenemos muchísimas entidades que están ahí que están ahí para brindarte cualquier información de ese tipo de vehículo tú sabes que también hay un detalle que apremia con esa información y es que a medida que tú puedes hacer el procedimiento correcto que haces tu descargo y que pasas el vehículo directamente a tu nombre tú te libras de un problema grave y ese problema grave es que todo el arrastre que haya tenido el vehículo de tiempo para atrás hasta donde tú estás no va a tener ninguna penalidad pero imagínate que ese vehículo tenga algo pendiente con la ley y todavía tú lo tengas y no haya hecho el cambio automáticamente buscan el carro te llevan a ti ahora bien también hay personas que tienen conocimiento de vehículos que hacen tipo de negocio faltándole alguna documentación pero ya son personas que tienen conocimiento en el área tú me entiendes que saben dónde ir saben qué tienen que hacer para completar la documentación del vehículo ahora bien si tú no eres que son pocos que son pocos realmente la gente que sabe eso sí pero si tú no eres de esa persona que tiene conocimiento no tomes riego comparte algo que esté sumamente legal bueno 100% si te gustó el tema si te gustó el tema de de qué debo de hacer a la hora de comprar tu mi vehículo comenta da like comparte y suscríbete en mi carro si la acción o no mi hija mi carro si la es la vuelta comenta a no sentir que le está gustando lo que estamos haciendo dale